El cárcel Tidla de Manzana Podrida, Magali, quien se junta con necios a Cabamal, se mandó con todo y se le va al cárcel, no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para enviarle un fuerte y claro mensaje a su enemiga televisiva, Magali Medina, con quien se ha visto en vuelta en una pelea pública con innumerables dimes y diretes, quien se junta con sabio, sabio se vuelve, quien se junta con necios a Cabamal, se logra leer en una historia que estudió Gisela en sus redes sociales, sin embargo no todo quedó ahí, ya que seguido de esta imagen reflexiva, la conductora de América TV recordó una frase que su madre le habría contado, si quieres volar con las águilas no picotees con las gallinas, elige bien a tus amigos, mi mami siempre me decía, la manzana podrida pudre a las demás, ¿cuánta razón hay en ese dicho popular? escribió al cárcel. La cristiana mostrando su cara más ruin, Magali Medina, destruye Gisela por burlarse de su sentencia, Magali Medina remetió contra Gisela va al cárcel por presuntamente haberse burlado de la sentencia que tuvo años atrás, por la que tuvo que pasar algunas semanas en prisión. Tira el video, Magali aprovechó para burlarse de los valores cristianos de Gisela, la cristiana mostrando su cara más ruin, escribió la conductora. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo.